La crisis migratoria ha originado retrasos en el transporte de carga en la fronteriza Ciudad Juárez, debido al cierre indefinido del puente Córdoba-Américas, que conecta el norteño Estado mexicano de Chihuahua con el paso Texas en Estados Unidos. Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de Canacar, explica. Esto también ha ocasionado pérdidas calculadas en más de 10 millones de dólares diarios, y por lo cual los transportistas han tomado como opciones alternas los puentes internacionales de Zaragoza en el Paso del Norte. José, visitante del paso, comenta. Según organizaciones civiles mexicanas, el 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.